¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jayaristad, este canal donde hablamos sobre lo que nos interesa a nosotros como hombres. Mi nombre es José Reiner y hoy vengo a decirles locos, ¿les ha pasado alguna vez o a veces que se paran frente al espejo y solamente no les gusta como te ves? O te tomaron una foto y te quedas viéndolo un momento y dices, men, no me gusta como me veo, no me gusta lo que estoy viendo. Y terminas sintiéndote como un hombre feo, un hombre que la tiene difícil para cambiar su imagen y que piensas que vas a seguir siendo feo durante toda tu vida seguramente. Cuando hoy en día sabemos que realmente cambiar la imagen física es algo modificable hasta cierto punto, ustedes lo saben. Pero el problema es que no eres feo porque tú quieres, más bien eres feo porque no haces nada y te quedas sin ningún interés por mejorar tu propia imagen. Y locos, si algo he aprendido es que ningún hombre realmente, ningún hombre es lo suficientemente feo o verdaderamente feo como para que no exista nada en la vida que los pueda ayudar. Así que hoy les voy a compartir 10 razones por las cuales sigues siendo feo y que eres feo porque quieres. Porque ahí como empieces a crear un hábito con estos 10 puntos que te voy a dar el día de hoy, vas a ver como vas a ver aumentado tu atractivo físico muchísimo. El primero es que no tienes seguridad. La seguridad es básica, locos, para que puedas crear una personalidad atractiva y seductora. Que ahora, si no eres seguro por ti mismo, puedes intentar aparentar que eres seguro. Y yo sé que no es cool el aparentar algo que no eres y está perfecto, que bueno que tengas eso en mente. Pero si tú dices, oye, yo quiero ser un poco más extrovertido y quiero ser ese hombre que habla un poco más y que todos lo pueden escuchar porque tiene algo que decir. Entonces, empieza a creerte tú mismo un hombre más seguro porque eso es lo que te va a dar la seguridad. Eso mismo te va a dar la facilidad de que te puedas expresar, de hablar, de que te escuchen. Y muy importante, que valoren lo que tienes que decir. Y es por eso que hombres que tú considerarías atractivos, tienen también este rasgo de ser hombres extrovertidos. Porque pues todas sus vidas se han vuelto o han sido el centro de atención de los demás y eso les facilita ser extrovertidos. Pero como te lo digo, es algo que se puede adquirir con tiempo y dedicación. El segundo es tu aseo personal y es una de las cosas más valiosas para que puedas mejorar tu atractivo como hombre y obviamente tu seguridad. Porque cuando tú ves a un hombre y lo ves bien aseado, inmediatamente piensas. A este hombre le preocupa su trabajo, a este hombre le preocupa lo que hace, le preocupa su barba, siempre está perfectamente arreglada. Su piel luce jodidamente perfecta, no tiene ojeras. Yo de verdad aprecio este tipo de cosas porque son cosas que te permiten mejorar tu atractivo masculino y que son esas cositas que hombres no le dan importancia. Y el patrocinador del video de hoy es Tish Henley, que esta gente sabe todo para hacerte ver guapo. Porque ellos tienen una línea de productos específicos para cuidar la piel de nuestro rostro que son muy fáciles de usar. Nada complicados y cualquier hombre puede hacer uso y empezar a cuidar su piel inmediatamente a partir de hoy. Para mantenerla limpia, mantenerla sin ojeras, sin granitos, sin acné. Y eso automáticamente nos va a hacer sentir más seguros y nos va a hacer ver más guapos el cuidar nuestra piel. Y pasa que hay días que no sé ustedes, pero yo me levanto y amanezco con unas ojeras nivel mapache. Y es como de... ¡No! ¿Por qué hoy? Digo, que sale cualquier otro día, pero pues no está chido que salgan en días donde tú necesitas verte bien. Pero es porque específicamente hoy, ¿saben? Y es por eso que me lavo la cara yo todos los días. Después de ya tener el rostro perfectamente limpio, obviamente también hay que exfoliarlo dos veces a la semana. Que este me encanta, que es el exfoliante y es buenísimo. Y obviamente también me gusta hidratarla con su crema especial para la noche. Porque me va a ayudar a mantener la piel hidratada durante ocho horas a menos que voy a estar ajustado en la cama. Y T-Shirley va a tener estos productos para ti, loco. No saben cuántos chicos me mandan mensaje por Instagram o me paran en la calle y me dicen. Hermano, no sé qué hacer, no tengo una rutina de aseo, soy chico y utilizo mi barra de jabón con la que me lavo las nalgas. Y me pregunta, ¿cómo se va a quitar el acné? Y es como de locos, no puedes quitártelo sin tener que hacer un trabajo para cuidar tu piel. Y a mí me encanta usar estos productos de T-Shirley porque son fáciles de usar. Más porque no necesitas tener como el montón de productos en tu baño y saber cuál tener que elegir principalmente. Ellos te van a mandar este kit hasta la puerta de tu casa cada mes para que tengas los productos que tú necesitas. Para que tu piel se pueda ver, de nuevo te lo digo, saludable. Tener un rostro impecable. Y les puedo decir con total honestidad, locos, que son la línea de productos de cuidado de piel más fácil de utilizar que existe en el mercado. De verdad, no hay otro. Así que vayan al primer link que tiene aquí abajo en la cajita de la descripción. Usen mi link especial que es específico para la oferta que les estamos dando. Ordenes tu primer kit y vas a recibir entre una pequeña mochila de viaje para llevar todos tus productos. O una toalla para despegar específicamente tu cara. Y si crees que está caro, locos, es más barato que comprar tus productos individualmente en la farmacia uno a uno. Y además te estás llevando, como te lo digo, un servicio personalizado. Que recuerden, todos los productos de T-Shirley están aquí abajo en el primer enlace en la cajita de la descripción y en el comentario fijado. Otra razón para que tú puedas sentirte que no eres guapo, tiene que ver con que no te sientes seguro con la ropa que tú tienes. Y seguro les ha pasado, locos, que tienes ropa que cuando te la pones, te sientes, pues, digamoslo, atractivo, que eres un chingón. Y por lo contrario también pasa que a veces nos ponemos, digamoslo, algunas prendas que tenemos en nuestra guardarropa. Que dices, Nel, me siento como bien menso, no sé si les ha pasado. El punto es que vayas a tu guardarropa y saques toda esa ropa que ya no te hace sentir nada seguro y que básicamente ya no te gusta. A lo que voy es que trates de buscar con tu ropa o con tus prendas ese sentimiento que cada que tú te la pongas digas, me siento que soy un chingón. Si logras eso, ya estás del otro lado. A ver, a ver, a ver. Una razón por la cual te puedas sentir feo es porque quizá tu peinado no te está ayudando en lo absoluto. Y a mí me ha pasado, claro que sí, que te guías a sentir que eres feo, que no eres atractivo, simplemente porque no logras estilizar tu cabello. Y claro, esto le pasa a muchísimos hombres, incluso, ya se los digo, yo tengo días que no me puedo peinar, que no logro estilizar mi cabello. Por más que trato y por más que le pongo producto y por más que hago, no logro verme este atractivo, o sea, me siento feo. Y quizá ese día mi cabello simplemente no tiene el volumen o simplemente no se acomoda, o sea, se acomoda diferente, vaya. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos hombres que no les gusta su peinado y en específico su cabello. Ahora, imagínate tú, que a ti tu peinado ya no se te ve tan fresco o incluso que ya no te sientes tan cómodo como se te ve. Ya tengo un par de videos en específico en el canal donde les enseño peinados que están en tendencia, cuáles están llevando un poco más que justo, son para eso, loco. Para evitar esa sensación de estar llevando un look o un peinado que te hagan ver o sentir anticuado. Ahora, vamos con otra razón por la cual quizá tu atractivo pueda no estar a su 100% y eso tiene que ver con tu cabello. Y es que yo te voy a recomendar raparte si tú sientes que ves más tu cuero cabelludo más que tu cabello. Y es que ustedes deben saber esto, un 35% de hombres blancos en torno a sus 25 o 35 años van a empezar a sufrir alopecia en algún momento de esa edad, que la alopecia es únicamente que la pérdida de cabello. De verdad, esto está feo, no se lo deseo a nadie, que a pesar de que ya es muy normalizado porque a mí no me gusta. Pero el problema reside en que hay muchos hombres con este problema, que se dejan el cabello o se dejan crecer el cabello a pesar de que ya es muy escaso y de que no se ve, que es muy delgadito. En mi opinión, yo les recomiendo mucho más el pasar a raparse, ya que no se trata de una pizca mayor de confianza, sino un montón de confianza lo que te va a dar. Y es que sin lugar a dudas, locos, un estilo bien rapado es mucho mejor que el estarte dejando el cabello largo cuando ya se te ve el cuero cabelludo a través del cabello. Ahora, eso fue con el cabello, pero ¿qué pasa, díganme, con la barba? Aquí mi recomendación es déjatela, déjatela a crecer completa en su mayoría si es que te nace. Ya lo decíamos en otro video, pero realmente la barba aumenta muchísimo el atractivo de un hombre. Para muchos hombres, y ellos mismos lo dicen, y díganme ustedes qué opinan aquí abajo en la cajita de los comentarios, pero muchos coinciden en que la barba del hombre podría ser el maquillaje de la mujer. Díganme ustedes qué piensan, y la verdad es que posiblemente sí, porque acentúa facciones como los pómulos, la mirada, así como también ayuda a disimular un poco la papada si la tienes bien recortada, que si estás pensando en hacerlo o no, yo te animo a que lo hagas, te vas a ver muy bien, siempre y cuando también le des claramente un mantenimiento a tu barba y siempre se vea arreglada y limpia. El siguiente punto no tiene que ver con, digámoslo, atributos físicos que te hagan feo, pero sí hay un atributo social, escúchenlo bien, que sin lugar a dudas te va a volver magnético con las personas y tiene que ver con el habla más. Y sucede que cuando tú empiezas a desenvolverte hablando, manteniendo conversaciones, ¿qué va a pasar? Automáticamente eso te va a hacer sentir un hombre con mucho más confianza con quienes te vas a desenvolver. Y en lo que te puede ayudar esto es a confirmarte a ti mismo que sí eres atractivo de alguna manera, tal vez no física, sino que eres atractivo conversando, lo que va a dar resultado que te percibas como un hombre atractivo, un hombre interesante y tal vez sin ser físicamente guapo, cosa que sucede con la gente callada. De hecho no tiene nada de malo ser callado, solo que a ellos les parece un poco más complicado generar esa confianza para expresarse con otras personas. Pero una vez que te empieces a desenvolver más, que empieces a hablar un poquito más, vas a ver cómo tu confianza y tu atractivo se van al cielo. Y por último, cuida tus dientes. Y es que hoy en diálogos en el siglo XXI y en específico, digámoslo, en estos últimos años, el tener una dentadura perfecta se ha vuelto una carta de intercambio para socializar, para que puedas proyectar, digámoslo, purcritud, estatus y atractivo físico. Es por eso que hoy en día vemos una alta demanda en popularidad de gente que cada vez es más quienes quieren arreglarse los dientes, ponerse carillas, brackets y todo lo que tenga que ver con tu salud dental para que puedan, pues, mostrar una sonrisa blanca y reluciente. Pero básicamente sí, arregla tus dientes porque todas las demás personas están prestando atención a eso, a ellos mismos y sin querer a lo de los demás. Pero eso es todo por el video, locos. Díganme ustedes qué opinan de este video aquí abajo en la cajita de los comentarios. Quiero saber sus opiniones. También no olviden checar el enlace que está aquí abajo en la cajita de la descripción de Tish Healthy. Son productos increíbles que, como se los digo, ya tengo casi más de dos años y la verdad yo estoy maravillado con estos productos. Pero nada, esto es todo por el video de hoy, locos. Yo los veo en el siguiente. Me despido. Bye.